Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí Él intimida, me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Supe lo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso, le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente, se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya se arde Tiene su punto y ya se lo encontré Me puso malo con una mirada, ojos de diablo como se soltaba Que no era mala, ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se entregaba Yo llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena tú vas sin freno Me gusta pescarte, dueñate el bajero Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas me desespero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente, se pone demente y no quiere parar Me saca ese instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Si quieres dime a ver, tú estás, yo también Subiste de nivel, no le bajas de 100 Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Wow, 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 nena tú vas sin freno Me gusta pescarte, dueñate el bajero Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí Que la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no te deja bien Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora A él no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Y si hay humo en el ambiente Mariano Paredes, Pizzeri